Chondir 9880 a modelo europeo es año 2006 el rotor bala viene a ser como la 9860 vamos a decir tiene monitor de rendimiento 4.400 y 2.900 horas tiene caño de carga plegable tolva plegable el tracker el control master quiero decir tiene dual 520.85 está puede está trabajando con una plataforma madrón puede ir con una de sin fin la harina está muy linda, muy rija está muy rija todo le está funcionando bien no tiene boleada variable no tiene boleada variable no tiene que no tiene en la instancia se ve la vez el otro ¿Qué es lo que pasa? Fue bastante bien la cadena Tiene volante Está bien sano Está bien secubierta 28, 50, 20, 75, 38 Muy bien la pistura Está bastante bien esto 28, 96 trasera Reparamador Gracias por ver el video.